Es su historia con nuestro compañero Ramón Maldonado. Muchas gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Nos encontramos en el sector de la colonia Las Colinas, una colonia que queda en los altos de la ciudad de La Ceiba, donde se nos ha informado de un joven que desde hace dos años se mantiene postrado en este sector y él ha construido una pequeña champa en una área verde en esta zona. Pero vamos a entrar a esta pequeña champa donde vive con su abuelo, según se nos ha manifestado, y quiere plantear su problema para ver si podemos tocar los corazones, el gran corazón que tiene la población honduraya y poder encontrar o poder apoyar a este joven que desde hace dos años, después de haber sufrido un accidente, pues quedó completamente postrado. ¿Cómo es Orlin? ¿Es su nombre? Orvin. Mi nombre es Orvin Eduardo, tengo 25 años, pues realmente tuve un accidente hace dos años, estoy postrado en esta cama y en una silla de ruedas, digamos que por hacer el bien, por ir a haber ayudado a una persona. Y tuve un accidente, me quebré la columna. ¿Se cayó de dónde? Me caí de tres pisos de altura y caí sentado a la orilla del pavimento y me quebré la columna. Y a raíz de eso, tuve acostado en una camilla casi un mes, entonces me salieron unas úlceras, que esas úlceras son las que me están matando realmente, me están quitando, digamos, la vida poco a poco, porque qué es lo que no ha hecho mi abuelo, mi papá, como les dice él. Entonces, yo es lo que realmente le pido al pueblo, porque sé que me va a ver. Le ruego al pueblo que si puede ayudarme, a Eduardo Maldonado, que sea Dios realmente tocando corazones, porque yo voy a hacerme una operación, perdí ya dos citas ya, porque la operación que tengo que hacerme es para quitarme unas barras que tengo en la columna. ¿Está quebrada la columna? Estoy quebrado la columna, entonces me pusieron barras y tornillos. Ya cumplí los dos años, entonces me toca quitarmela. Y la operación me vale casi 30.000 lempiras, porque es un gasto realmente que tengo a diario sobre gasas, sobre colostomías. Ustedes pueden ver ahí, tengo gastos de estas colostomías. Cada bolsa de estas me vale 150, cada base me vale 150, son 300 lempiras. Cada tres días que tengo que estar comprándolas, sondas para orinar por ahí, 60 lempiras tengo que estar gastando y tengo que estármela cambiando cada 10 días, porque si no agarro infección, entonces es un gasto y no tengo realmente, no tengo dinero, no tengo ni trabajo, porque anteriormente del accidente yo trabajaba pintura, ya sobre 13 años de trabajar pintura. ¿Trabajas casas o...? Carros, pintor de carros, pintor de carros. Y ya la gente ya en mi situación no me quiere dar trabajo, ayudarlos. Puede llamarlos al número 89-73-1012. También puede llamarlos al 88-42-5210. Esos son los números, o puedo dar mi número de cuenta, no sé. Entonces, y como ustedes ven, vivimos aquí arrimados, no vivimos en la calle, pero como que viviéramos. Esta es la triste realidad que vive nuestro pueblo, que en este momento pues están viviendo en una área verde, en el sector de la colonia Las Colinas, en la ciudad de La Ceiba. Con esto, retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas. Bueno, hoy nos trasladamos...